Están acostumbrados a tocar en cualquier espacio y para diferentes causas. Hoy la banda municipal se desplazaba hasta la calle Sacperal frente al Teatro Circo. El concierto de hoy, organizado por Amite, se ha convertido en una cita obligada en la feria. Comenzaron reivindicando la remodelación del Teatro Circo. Hoy esta iniciativa continúa apostando ahora por otro proyecto que aseguran será crucial para el desarrollo de la ciudad. Queremos dedicar este concierto a un gran proyecto cultural que está en marcha. Como es abrir este viejo banco de España que lleva, no vamos a decir abandonado, sin una idea clara de qué había que hacer con él desde el año 2002 para recuperarlo en un gran proyecto cultural que va a generar puestos de trabajo, una gran inversión por el gobierno de España y también colocar a Albacete en el mapa de la cultura internacional. Este concierto popular ha servido además para rendir homenaje a Alfonso Aragón, más conocido como Focito. Miembro de una de las sagas circenses más populares de España que estos días de feria se encuentra en Albacete para actuar en uno de los circos históricos en el país. Esta placa cae en mis manos, pero no es en las manos de Focito, es en las manos del circo, que es muy bonito. Es un mundo encantador, estoy emocionado. Y decir en principio buenos días. ¿Y cómo están ustedes? ¡Bien! El presidente de Amite aprovechaba este encuentro para reivindicar un espacio para el circo de carpa de manera que vuelva a estar cerca del recinto ferial y la gente pueda desplazarse a este espectáculo con mayor facilidad. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Pues sí, Focito, contigo en Albacete estamos más que bien, estamos felices, porque nuestros padres, nosotros y los más peques vivimos contigo. Por eso, aquí tienes una placa, una placa que es un trocito del corazón de Albacete. Cuando ahora hacen alguna actuación, pues resulta que tienen tres generaciones. El abuelo, el padre que disfrutó de sus canciones y de los peques, de sus nietos. Con lo cual, eso es lo que ahora mismo estamos, se nos viene a la cabeza nuestros recuerdos cuando vemos a Focito. Y es que la gallina turuleta, con los tres pelos de la barba y el ratoncito de Susanita, se merecen estar más cerca de la feria. Yo quisiera compartir con vosotros una pena que tiene esta ciudad. Ha sido una pena que hayamos perdido aquel espacio que había al lado del edificio ferial destinado a los circos. Por desgracia, se ocuparon con dos colegios, se pusieron árboles y ahora mismo el circo, la gente tiene que desplazarse a kilómetros para ver circo. Hay que darle una vuelta a ver cómo podemos volver, ya que tenemos un circo estable, a tener circo de carpa al lado del edificio ferial y que no nos tengamos que desplazar y ayudar a la gente del circo, porque Albacete es ciudad amiga del circo y hay que demostrarlo. E incluso, sin estar vestido de payaso, resultas más que entrañable. No es la primera vez que me encuentro en Albacete, ya venía con mi familia hace muchos, muchos años. Algunos de ustedes ni habían nacido ni tenían canas. Y, bueno, pues simplemente en nombre del circo, en nombre del payaso Fofito, dar las gracias Albacete por habernos recibido una vez más. Que no estemos en el ferial, no importa, porque hay dos colegios y también es cultura, el circo es cultura. Gracias a ti, Fofito, hoy hemos conseguido volver a ser pequeños. Gracias por ver el video.